Con todo y el gobierno no llevaron a la gente a votar, ¿qué será la candidatura presidencial? No, 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 realmente eso es difícil. Mira, yo creo que hay tres cosas que están confundiendo a ese segmento de la población política dominicana. Primero, los que acompañaron a Omar, una gran parte creen que porque él ganó la senaduría en medio de una coyuntura, ya él es el presidente de la República Dominicana en el 2028. Pienso que ese sancocho lo están cocinando antes de echarle los ingredientes. Segundo, hay gente, como tú destacas, a lo interno del Partido Revolucionario Moderno que ha subestimado esa victoria. Yo creo que sí, que Omar Fernández a Yayo Sanz Lobatón le dio una pela. Creo que a Wellington Arnault, Omar Fernández lo batió ayer en las urnas. Le ganó a Adolfo Pérez, le ganó a Gloria, la de Supera, te iba a decir Chipéate. Le ganó a todos los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno. Le ganó al presidente de la República, que era el que cargaba la mochila de Guillermo Moreno. Y el partido, en un acto de obediencia extrema, porque aquí el que paga manda. ¿Qué se va a hacer? Si usted es el presidente y me está obligando a cargar al que antes era su enemigo público en términos de discurso, si a usted no le duele, a mí tampoco, si la mala es Faride. ¿Qué hizo el PRM? Se montó su mochilita. Pero lo que pasa es que a veces se nos olvida que la militancia obedece, pero que el voto es secreto. O sea, yo soy empleado público, no hay problema, pero el voto es secreto. Votaron por Omar Leonel Fernández Reina. Eso manda un mensaje contundente a la clase política dominicana. Eso deja un mensaje totalmente claro de que no todas las imposiciones a veces son buenas. Y que muchas veces nos creemos que el presupuesto general del Estado es el que lleva los votos a las urnas. No es así. Aquí hay mucha gente que aspira a presidente de la República y desde que pasa de uno de los peajes se le va la señal. No conocen a nadie. Y yo los estoy esperando y así lo está esperando esa militancia. Principalmente del partido al que pertenezco, el PRM. Los están esperando a esos megaministros que nadie sabe dónde vive. Que no le cogen el teléfono a nadie. Que no han vuelto jamás en la vida por donde le dieron el voto para ellos alzarse con el santo y la limosna. Ah, pero son presidentes. Yo soy presidenciable porque yo soy la hija de fulano de tal. Ajá. Y tú sabes el esfuerzo que le costó a tu papá hacer esa estructura. Y tú sabes el esfuerzo que le estuvo costando hasta hace muy poquito a ese descendiente cercano tuyo. Que se desplazaba de acá del Distrito Nacional a Pedernales, a un velorio. ¿Y tú qué has hecho? No, yo soy su hija. Ah, ok, ven a heredar. O tú has visto los descendientes de Jorge Blanco siendo nada políticamente en el país. No. Los descendientes de Antonio Guzmán. Muy poquito. Designados. Los descendientes del propio Peña Gómez. Un líder que se desplazaba de aquí a Montecristi a dar un pésame. Y la gente venía a su casa en Cambita y era como llegar a su propio hogar. Ah, entonces ese liderazgo. Ese liderazgo de microondas. Y al ministro de Turismo, David Collado, Omar Fernández, lo batió ayer aquí. Omar Fernández lo sacudió en la circunscripción donde se presume que él es más fuerte. Porque muchas cosas hay que ponerlas claras. Hay un tipo.